¡Ay, tú de la cingada! ¡Algo para Lalo! ¡Jefe! ¡Chachao, machao, la madera! ¡Vamos a empezar! ¡Qué Oaxaca la verga! Un pura rollita que más ha vivido, ¿no? Ya está tarde, que no se te va a conectar la rosa. ¡Qué es lo que se ha visto, Lalo! ¡Venga, cómo está el rollito! ¡Chale, jefe! ¡Esto se llama polvo, ruedas y cristal! ¡Qué rico sube, Dios! ¡Esto va a salir con mi compa Nata! ¡Este 27 de grado! ¡Se presenta el mismo chingriño para Melanupé! ¡Chachao! ¡Adiós, chau! ¡Este 28 de grado! y luego me pongo a cortar y luego me pongo a cortar y me pongo en mi caridad y los teléfonos no para nunca de sonar y si no salgo la florita es porque quien te quiere más y he borrado los maquetes van muy pendiente no puedo pa' ya siempre estoy listo para cruzar y luego me pongo a cortar y luego me pongo a cortar ¡Déjale! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué están pasando? ¿Qué están sentiendo? ¿Crees que... ¿Crees tú? Que es hora de enseñarnos... ...que las ganamos a este momento. ¿Cuál es el momento? ¿Y si enseñamos lo más nuevo? ¿Qué? ¿Lo más nuevo o no? ¿Lo más nuevo o no? ¿Lo más nuevo o no? ¡Sí! A ver, si quieren escuchar algo exótico, algo nuevo... ...actualmente corrosivo... ...quiero que se meten un pinche descontrol en la cuenta de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Descontrol! ¿Qué dicen? ¡Nada por favor pues! ¡Aja! ¡Aja! Vamos a estar diciendo que se llama Rosa Pastel... ...y luego de una composición de mi mejor amigo José Núñez. ¡Ve! Próximamente la voz de Paso Puma... ¡Ahí lo va! ¡La primera vez que lo tocamos en vivo! ¡No! ¡Halo cabellito! ¡Como las novias! ¡Como las novias! ¡Una! ¡Dos! ¡Ya! ¡Hey viejas! ¡Andre dejó! ¡Y auxílas! ¡Para ItemSPulodi! ¡No! REMEMOS ¡NO! ¡Gracias, gracias! ¡Más nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Venga, la berga, la berga! Yo lo estaba viendo bailando hace rato ¿Van a bailarse o no, la berga? ¡Van a bailarse o no, la berga! ¡Van a bailarse o no, la berga! ¡Van a bailarse o no porque no vas a bailar en el caso pa' buntar, la berga pa' que le dije pa' que me lo yo, la berga Este vasco se llama 7-7, compagano, 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 vamos con todo la verga, viejo, enséñenles. Ahora me la voy bien así para afuera, así. ¡Gracias! 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 Falta con ellos yrona. ¡Que Silencio! ¡Gracias! ¡SALUD! ¡SALUD! ¡SItane en clapián! Vamos a llamar cancion que no cantaron como debe de ser Cuando recien comenzaba esto, no estaba ni bien. Estaban ahí sentados, un pozo amargado Un poco tristes Pero parece que se ormieron hijos de la chingada ¡Adiós! 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 Tenemos poco tiempo y les vamos a mandar las mejores canciones en el repertorio de lo que es la OMP Pero antes, hay que echarle la canción para las mujeres viejos La única canción que las mujeres vinieron a escuchar esta noche Hay que regalársela como se debe Digo que la cantan todas las mujeres, las que se la salen, que la cantan a todos pulmones Hay que dar OKR, esto se llama Por las Noches ¡Ey! ¡Ey! ¡Cója el video, parón! ¡No nos apoyó el otro, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Eres incontable como folla de oro De esas piernas conmigo solo Y en tus ojos de alto me perdieron La delincón En tu edad no vas a estar Más ahora 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 Allá verga, allá verga, allá verga Que se escuche el pincherito Allá verga Los suburban hijos de su puta madre A ver si no va a caer el splinter El splinter Te lo dije No es que lo digas No es que lo digas Viejo, amigo, que se escuche el grito Allá verga Pablo Que se escuche el aplauso para ustedes y el grito Muchas gracias por haber venido a este sitio Esta bonita noche La verdad muy agradecidos de parte de todo Que se ponga esta bonita noche Vamos a bailar nosotros De puta canciones Vamos a cantar Quiero que las canten a todos por mal Vamos a estar en Oaxaca 28 Allá los queremos ver Allá los queremos ver Allá los queremos ver Porque vamos a llevar algo por ahí Algo sorpresa Y quiero que lo disfruten igual ¿Qué pens hay que bailar? Esto se llama ANP Al que va, mi puta Se acompañan No es que no te has Y creo que lo disfruten igual Y creo que lo disfruten igual Apenita me los afé Un botezazo a la verga Chinga a su madre que tiró a la verga Chinga a su madre que tiró a la verga Chinga a su madre que tiró a la verga Chinga a su madre que tiró a la verga Chinga a su madre que tiró a la verga No me digas, solo en el techo de tu mamá No me digas nada más que me puede bajar No me digas que solo en la vida No me digas que solo en la vida ¡Señor! No me digas que solo en la vida 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Arriba Huacante! ¡Vengan Chalameca! ¡Tenos de venta! ¡Vengan Chalameca! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. Cuidame el celular, güey. Una canción, yo me voy a echarlo porque me vale verga así nomás. En esta canción quiero que la baile, toda la gente de aquí quiero que la baile así como tiene que ser a la verga. sin pene hijo de su puta madre si quieren dar su show antes de abogarla peguen su show y para la otra canción voy a necesitar que me hablan de aquí para acá la mitad para poder pasar y salvar a la gente de ahí en medio pero sin hacerse bolo no se va a hacer bolo nada todo controlado venimos a pasarle bien a pasar un rato menos acuérdense esta canción se llama polvo, ruedas y cristal se las encargo bien el más reciente bebés, esta ya la escucharon y ya no se la voy a volver a poner ahí lo checamos un placer haber transmitido en vivo ahí lo checamos compa Lalo ahí lo checamos me casé con un vato el rato chavalada